¡Buena brother! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Buena compadre! Aquí voy a cumplir un sueño que tengo desde niño ¡Perfecto! Con mucha ansiedad, con muchas ganas Así que vamos con Choba, que era oscuro saltar Rodrigo Castro ¡Choba la cara, Rodrigo! ¡Dale compadre! ¡Dale! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Buenas! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Sí! ¡Sí! ¡Cómo fue el gol! ¿Te necesitas el salsos, sí? Ok, ok, ok Listen it, we need a prick There'll be no more